En el mundo hay muchas personas diferentes y para mí es lo que hace su belleza. No importa el color de nuestra piel o nuestra orientación sexual, debes ir a el té como eres, porque todos somos iguales. La diversidad es la riqueza del mundo. La naturaleza es la fuerza de una diversidad, le cual a todas las originales, todas las escuelas, todas las religiones, todas las filosofías, todas las sabias. Mi ideal es la libertad, el derecho de expresarse para cada uno y para todos, el derecho de jugar con las buenas cosas. La lengua es al servicio de los hombres más los hombres lescanos. Pienso que no somos diferentes. Piensas que sí. Pienso que el mundo está en progreso. Piensas lo contrario. Pienso en ti. Piensas en disparidades. El mundo es bueno, pero es que es diferente. Piensas en disparidades. Piensas en disparidades. Pienso en disparidades. Mi familia no m'a ayudado a mucho más. Mi madre dancía en la calle, y yo hice como ella. Hay que siempre se batir, ¿sabes? En 1963, fui acudida como una celebridad, pero los Noirs no tenían el derecho de asistir a mi espectáculo. Es de una tal estupidez que me hace sonrisa ahora. El corazón es blanco. Cuando se escucha, es negro. Cuando se escucha, es negro. Cuando est Nacióhl azúcar, soy negro. Cuando se mueva, seré negro. Cuando muriste, eres negro. Cuando sigues, eres negro. Cuando naciste, eres rosa. Cuando naciste, eres negro. Cuando vas al cielo, eres rouge. Cuando estás fresco, eres blanco. Cuando estásικό, eres verde. Cuando estás maled, eres verde. Cuando morешь, serás verde. La hermosa de nuestros dos. ¿Cuál es la luna de Kouroum? 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 Entonces, lanzate. L'home y la feno son iguales. ¿Y deberíamos haber de diferencia? Ensemble, ganamos un mundo solidario, justo y sin discriminación. La femme née libre y demeure égale a l'home en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. La diferencia es que n'y a pas. Soyez donc sur le qui vive, attentives, combatives. Ne laissez pas passer un geste, un mot, une situation qui attend à votre dignité. En el mundo de hoy, las diferencias de género, la religión y el color siempre ocupan nuestras mentes. Otras diferencias dejan espacio para la maldad. Todavía, a pesar del avance de la sociedad, los espíritus retroceden en este tema. Raras son las personas cuya mentalidad progresa tan rápido como la sociedad. Otras dificultades de la vida impiden que la sociedad y nuestra mentalidad mejoren. Mientras la sociedad no cambie, las diferencias y la maldad no desaparecerán. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir, également, celui de monter à la tribune. La fuerza de las mujeres nos llevó a la violencia. La fuerza de las mujeres La fuerza de las mujeres cambió, la fuerza de las mujeres. Nazir Halabed Es tu vida, tu orientación. No escuches a los otros. Lo sé, es difícil, pero aguanta. La fuerza de las mujeres La fuerza de las mujeres ser gay no es una elección. La tolerancia lo es. El odio no es una solución. Vivamos en paz y abracémonos. La sociedad nos impasa la diferencia de géneres. La diferencia no significa desigualdad. Todos son iguales sin excepción. La sexualidad es una elección. Esta elección debe respetarse. La desigualdad de género no debe existir. El respeto no cuesta nada. Y todo el mundo lo merece. Naciste hombre y habrías querido ser mujer. Eres un hombre y quieres a los hombres. O lo contrario. No tengas miedo. Muéstrales que asumes. No es una vergüenza. Es incluso genial. Para cada uno, una boca, dos ojos. Nada se parece a un humano que otro humano. Así que no importa lo que piensen. Tienes derecho a ser feliz. La mixitat enriquies, l'uniformitat apauris. ¿Piensas que somos todos diferentes? Sí. Porque no somos iguales en nuestra sexualidad. Pero somos todos humanos. En este mundo hay muchas complicaciones. Sí. Como el racismo y la homosexualidad. Pero hay otras muchas cosas que no se dicen. Sí. Pero este es mi punto de vista. Entonces estamos de acuerdo. ¿Por qué la sociedad te culpa por hacer esto? Amar no es un error. Son los que te lo reprochan. ¿Quiénes cometen un gran error? Amar a quien quieres del cariño. Amar no es un bloqueos. ¿Por qué? del ser. Amar no es un hombre. ¿Por qué? Amar no es un hombre? Amar no es una forma de piedad. Amar no es una forma de piedad. ¿Por qué? Amar no es un malo? Nosotros estamos de acuerdo? su color. Mira en el interior de ti y dime si es mejor. Para el odio no hay espacio, mira a la gente y darés amor. La vida es un largo río tranquilo, entonces ven a nadar con nosotros. Los hombres se son entretuados por un dieu que no se llama y muestra. En el mundo de hoy, las religiones, las sexualidades y el color de piel se diferencian. Oficialmente somos todos los mismos. Tolerancia, modales y solidaridad. Restituir la paz y dar generosidad. Oficializar la igualdad en el universo. Un copero nos han acuit, y ellos nos rejetan. Un copero nos han acuit, y ellos nos han acuit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!